Para mí es muy importante, luego de tantos años, poder editar este trabajo en mi país. Y es por ello que quise sumarle una chapita, un bonus, una chacalera tocada con gaita. Una mixtura entre mi raíz argentina y mi destino actual, Galicia. Para esta loca experiencia de fusión de sonidos, de ritmos, de cultura, he convocado a dos dúos que admiro. Las maravillosas guitarras argentinas del dúo Colora Nuevo y el acordeón y gaita gallega del talentoso Belló Maceiras dúo. Pues tocar una chacalera para mí es algo que no lo acabo de enfocar. Siempre es un reto a la vez, tocar, sobre todo con la gaita también, es como meterte en un mundo en el que no está hecho para ello, pero es un reto personal y bonito para esa pequeña fusión peculiar que hay, es como un idioma muy diferente. En el 2001 invité a Dani y Diego a tocar en el Festival Mayor de Argentina, que se transmite además por la televisión pública en directo a 17 millones de personas. Fuimos en el Festival de Cosquín y creo que fue además la primera vez que hubo una gaita por allí en el Festival. Por primera vez una gaita en Cosquín y en una chacarera, uno de los ritmos folclóricos más característicos y representativos que tenemos. No sé, nos da un gran placer y creo que es algo muy enriquecedor. Estamos muy contentos y agradecidos a la vez. Y nosotros incorporarnos como un dúo tradicional de guitarras a esa nueva sonoridad que nos pareció muy interesante. Es música con identidad porque representa un lugar en el mundo, mi lugar, la Argentina. Recreando parte de los sonidos y paisajes de mi tierra, pero con una visión atlántica. Esa vuelta de hoja, tocar con instrumentos de Galicia, ritmos y ritmos argentinos. Y bueno, yo creo que hacen una mezcla junto, una fusión que más nos encanta. Y más encima que a nosotros nos encanta la fusión, esta fusión con otros folclores. Pues es una pasada y muy interesante. Gracias, todos los chicos. ¡Gracias! Es una cosa bastante particular también que haya dos dúos en esta chacarera. Más allá también de la participación, lo novedoso de haber compartido con otro dúo de gaita y acordeón, haciendo un sonido tal vez novedoso para una chacarera. Un encuentro atlántico con un tema de unión y fusión entre Argentina y Galicia. Y fue muy rico también para nosotros escuchar esa grabación con esos instrumentos novedosos. Y desde luego aquí pues se ve, digamos, dos lados del charco con dos dúos y con otros músicos, claro, por supuesto. La flecha ya está en el aire para llenarse de sol. Esa sumatoria de almas en el viento, volando como una flecha a su mismo destino, ya es una realidad. La flecha ya está en el aire para llenarse de sol.